Llegamos, llegamos, para que hoy que estás delgada te gusta andar enseñando la panza dicha porque estabas toda gorda, ni por ver te ponías la camisa así, fíjate pero también tampoco tiene formado así como que dice el abdomen y nada pero es que la norma tiene llantita a los lados, mira para los lados la tiene es ancha no estoy hablando de aquí, estoy hablando de esta llantita que le hace grave pero la norma si tiene, mira para agarrarle ahí, eso, eso, cabal, eso, eso pero ella está deruda, si ella es caeruda es que chivo está este, ah pero esta iglesia va, después de que era vivero no, ah no, le dije que trabajar con la máquina ah, allá, si porque que iba a andar haciendo aquí, paseando ahorita, ni siquiera manejando anda, y allá, allá en la, en el hoy aquel no, no, con el tractor va a ser una calle nueva ahí para llegar hasta los chorros recta, recta, pero va a pasar la sequía y va a llegar hasta los chorros va a romper ese murito que está ahí, va a ver cuando lleguemos, mira como quedó aquí está la señora de que es de bonito de flores, ah, 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 mucha hablando de eso mira, Bessie, quiero hablar con seriamente con vos vos dijiste que le ibas a pagar a Chili Willy, ¿te acordás? yo le dije a Chili Willy y entonces pues camarón, pero solo yo tengo la responsabilidad solo yo vivo en la casa vos te hiciste responsable de eso camarón, espéreme, espéreme no grite pero déjeme hablar pero no grite pues no grite pues no grite vaya, pero cállense todos no se han metido lo que le estoy diciendo es que usted mucho mejor o sea, me dice vos, vos, camarón, acaso solo yo vivo en la casa ¿verdad que no? espérense aquel día, me van a negar aquel día le puse en el grupo el lunes pasado tenía la cita de pasaporte ese lunes tenía la cita vaya, camarón y vos, ¿qué tenés que hacer? pero como solo yo no puedo ir, camarón no podés la norma se ofreció la Johanna se ofreció el hijo, yo les puedo ayudar pero quien se hizo responsable fuiste vos camarón, pero lo que yo quiero es que yo no quiero ir sola porque yo no sé nada ya van dos o tres lunes que pasaron ya y no han hecho nada pero yo no sé nada de flores, camarón yo no puedo ir sola voy a comprar eso bueno, ahí es ahí y la responsabilidad es lo primero la responsabilidad y me dijo él de que una de estas tardes que yo le tenga que yo le lleve las flores él me las pase claro, la tarde o un día libre y por qué no lo que yo no puedo ir a comprar eso y que acaso se le flore yo pues y que acaso no podés preguntarle que las vende mire, quiero flores para una casa un jardín que bruta o sea que si ustedes no van a ella no hace nada o sea tiene que estar libre la hueva y la lisa para poder hacer eso porque la esa ni quiera para eso sirve seguramente seguramente aquí me están diciendo a mí la mona y la hueva porque en la casa dice que a ella le toca hacerse responsable de todo quien cocina mona quien cocina en la casa mona quien cocina en la casa mona no, quien cocina dígame la verdad esta mujer no anda con miedo a la vez y quien cocina en la casa yo no cocino la vez y no cocina ajá, la vez y no cocina la vez y no cocina pero camarón pero por qué se enoja que dice que usted le está poniendo todas las responsabilidades a ella es que yo no estoy es que él está diciendo que que yo me pongo supuestamente las responsabilidades de todo usted dice que las flores están mi responsable sabe que me dijo aquel día que la luz me dijo no la quieren ni pagar y que la Alejandra la usa cada rato no, no, no no, eso no me lo he chambrado me lo dijo me lo dijo después de que a mí me contaron eso me dijo tiene razón me dijo la Alejandra hasta las 3 de la mañana con el aire encendido y no es justo y no es justo me dijo que a la hora de las horas las otras bichas no quieran pagarlo porque me toca andar y dejar a la mona a la hueva y a la reza porque no quieren pagar la luz y yo pago el recibo imagínese y dice y las bichas conmigo se desquitan yo lavo yo plancho yo paso los trapeadores yo lavo los baños en la casa y usted no sabe me he metido yo lavo yo plancho yo lavo los baños dice que ella dice que ella tiene bien aseadito el cuarto y no sé qué y bien oloroso aquel día pasé por ahí un tufo que eche de cuarto camarada un tufo que eche de cuarto si uno iba a morar a la serie y no salimos de ahí un tufo a cañería tubería atascada yo creo que y ahí este queda todo lo que pasa es que yo me tiro los pedos y los guarda entonces cada vez que usted llegue y no quiero que vayan a entrar al cuarto y los santos ah, de veras camarón que fue yo estoy mojando y no tiene que encierran los pedos o sea que vos estamos a poner un nuevo apodo pedo aborrado siempre esos jardines ya viene el invierno y tiene que estar bonito a mi me da una gran decepción llegar a esa casa ya está hasta hasta empedradito bonito el baile la parte de afuera me estoy esforzando para que esa casa esté bonita para que no tenga ni jardines ya va a tener camarón el migo es que el día se ve estoy esperando que ella siembra las flores para yo sembrarle la granita ajá va a que si va ella que siembra las flores ya le pasa obvio a mi me informaron hace poquito que el aire todavía está prendido el de la casa ajá el de cual el de cual el de la sala ah pero ahí es el gordo que está trabajando y como quiere está bien cómodo la enciende y como todo el día estamos trabajando ahí todo el día el aire está encendido porque lo voy a limpiar dijo por eso estaban encendidos todas están encendidas total dijo la vecina pues recibo recibe todo no calmo que lo paga quiero lo que me gustó es que usted está haciendo ejercicio y le dice si llega de un solo y dice yo estoy cansado que he estado con los audífonos hasta las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana hablando con él la hueva está diciendo guaruta lo único que no me ha hecho la vecina la alejandra que llega hasta las 3 de la mañana hablando con el aire el indio a ver ya veo que le pegó el tiro a veces si, si, si no, o sea no quiero enseñarlo solo sabemos que si él está jodiendo pero no si es normal si es normal ajá está bonita la iglesia buena con permiso con permiso que tal a usted le dijeron a mí me dijo hola el día que estábamos nos sirviendo que íbamos para natalía natalía si yo le dije a él que si se podía gracias a dios ajá a usted ya le cuesta caminar cuál es su nombre mañana a usted le cuesta caminar ya qué problema tiene en el pie aquí estoy operada para decirle de que en las dos rodillas si lo que me molesta más es esto que aquí estoy quebrando ah ok y de las caídas que he llevado me he zafado también el hombro cuando no puedo movilizar me cae si si y como tengo esa enfermedad que me ha salido de que me agarran embolamientos ok de la no sé si es de la azúcar o de todo eso soy hipertensa ah ok sí tengo todas las medicinas que me dan para tomar el azúcar para la sangre para de todo corazón y hoy que me pusieron esa vacuna pero que estoy tomando ok ok el venido me he puesto bien mala si si ya tengo muchos días de no ver la mía y lo que tengo es que no me da ajá y quien la cuida quien la cuida usted mi hija su hija ok va entonces los efectores de sabor 4k le mandan a regalar esta bonita silla mire es de parte de las personas de buen corazón que a personas como usted ya que se le dificulta caminar imagínese cuántas caídas ha tenido usted de verdad es su hija digo su mamá ok vaya entonces con la silla de menos que ya se le va a hacer más fácil también darle desplazando y todo verdad para que ya no vuelva a sufrir una caída porque eso es lo que la molesta más todavía cuántos años tiene usted niña silvia 78 79 ok solo ustedes dos dividen solas con su esposo ok a donde vienen ustedes aquí ok les agradecemos bastante por este gesto de mi gente de Dios para decir bendiciones muchas gracias muchas gracias antes de la solicitar no me da un fuego y gracias a Dios a Dios ya la había solicitado en otra en otro lado nada nunca llegó a la silla si ahora si Dios sabe lo que hace Dios me va a amparar Dios me lo va a guiar a ustedes a lo bueno muchas gracias muchas gracias y para la medicina como hace para comprarla me la están dando en el hospital en el hospital se le dan de todo tipo de pastillas la han dejado ni así si son varias la comprando mensualmente esa si no la dan 26 dólares esa es para la vista porque tengo diabetes en la vista lo que es lo que es lo que es la meformina todo esto si en el hospital ahí se lo dan a la nalapril la de esta que es para el corazón un cardio cuando si no se la han dado pues se le ha tenido que comprar pero ahorita gracias a Dios pero la vista si tiene que comprarse esta es para el año y con esta pandemia iba y ya no ya no lo tendrían porque ya no veo bien como es que está perdiendo la vista también si es que tengo eso es por la azúcar verdad si me dijeron que tengo diáve y me dijo la doctora la que me está viendo la vista en el hospital doctora Campos y es que me dice ella es cariísima y es operación Dios va a ayudar primero Dios ya esto de ser uno ya que no mire bien es peligroso si 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 bueno entonces hueva me le da 60 dólares también a ella porfa bueno entonces le vamos a dejar 60 dólares para que se ayude en cualquier cosita que quiera comprar medicina o algo y como le digo esto viene la silla el dinero viene de parte de los suscriptores del canal el sabor 4k así que el adestimiento también para ellos Dios me los ayude vaya madre Dios me los bendiga me los bendiga ellos también porque desde cualquiera recibimos no es no cualquiera lo da no cualquiera es raro yo le agradezco también el varoncito aquí venerme con dos en bus le toca andar así más que los buseros no esperan que se baje despacito ustedes la arrancan ya se me iba a bajar sí ya vamos aquí delantito yo en el bus ni había puesto el pie de una señora como ella y arrancó y se cayó con todas las cosas sí o sea que los buseros como julio brusco agresivo vaya niña silvia gustaría pasarse para la silla para que la estrenen ahí que la ayuda de su hija bueno yo digo nomás lo que la hueva me dice a mí la hueva la chambrosa vaya niña silvia que le parece la sillita si más que aquí aquí hacen los cultos imagínense aquí tiene para acá desplazándose por todo esto cuando no haya silla mire cuando esté cuando esté el culto usted sentadita aquí tranquilita mire escuchando la predicación la palabra de Dios cantando yo no esperaba eso Dios es lindo y Dios es poderoso Dios es amor cuídame a su parón Señor cuídame a todos papá principalmente a este canal Señor de donde viene todo Padre Santo bendito sea tu honra y tu gloria esta tarde Señor el tiempo que está ahora es de encomendarlos a Dios solo Dios puede cuidarnos solo Él bueno niña silvia entonces ahí la dejamos ya con su sillita gracias a Dios gracias a los lectores que hacen posible también estas estas obras así es de que un gusto verla conocido y ojalá que siga mejor también gracias 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 con permiso vamos a continuar nosotros adiós gracias 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 adiós